Iba a ser unos... los niches de papas sin competir con ninguna bobe. ¿Sí? Yo los hago así, mirá. Te la hago clara. No está hoy nuestro amigo Gaby, ¿eh? ¿No vino Gaby? No vino. ¿No? Ay, no. Miren, la masa para hacer estos... Mostrámelos, Chino. Mostralos. Gavito no está. Mirá. La masa para hacerlos es una masa de aceite. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Estos son tan rellenos con... Hoy yo les puse cebolla, queso, papa. Punto. Unos granitos de sésamo y otra cosa mariposa. ¿Les gustan? Divinos. ¿Ven? Parecen ahí, ahí se ve bien la masa, el roscarito y demás. Hay muchas formas para hacer. Yo te cuento una. A mí me gusta que quede la papa expuesta arriba porque ahí le pongo el quesito y hago que sean crocantes por arriba. ¿Sí? Bueno. Adentro. Muy bien. Un vicio, ¿no? Son esas cosas, Richard. No parás. Que entre charla y charla vas comiendo, comiendo. No comí mucho, decís, ¿eh? No. ¿Cómo? Una docena mínimo. Vamos. Ay, Dios. Harina, agua, aceite de oliva. Vamos. Ay, mirá cómo habla. ¿Vieron que no se unió? Bueno. Sí, parecen grumos. Vamos a ver qué pasa. No confundirse. A ver. Esta, miren, ¿eh? Si no me queda muy líquida que se me pega en la mesada y en las manos. Perfecto. ¿Sí? Pero era todo, parecía una arenilla, pero eran pedacitos de masa. Los pedacitos de masa. ¿Cuánto tardé? Nada. No tenés procesadora, la haces a mano. Desde ya hay punto. Se puede hacer en la batidora, sí. Se hace, se puede. En la que trabajé recién, vieron, la que batí y demás. Mucha gente la hace con el gancho. Una que hay un accesorio, gancho. Si vos querés que una masa agarre elasticidad, elasticidad, gancho. Bien. Si no querés que agarre o evitar la elasticidad, la hoja, la que usamos hoy, por ejemplo. Y para batir mucho aire adentro, el alambre. El alambre. Bueno, esta masa, así como la hice, que es una masa de aceite, aceite, agua y harina. Esta masa, como la hice, la dejás descansar. Si no, ¿qué pasa? Para estirar la cuesta. Si la dejás relajar, la guardás en la heladera una, dos horas, de un día para otro, después la estirás así nomás. ¿Se entiende eso? Sí, perfecto. Bien. El aceite puede ser mezcla, más vale el aceite que puedas. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que está, vamos a hacer los niches de papa. Miren. La masa. Cuando la dejo descansar, se vuelve más blandita. Sí o sí, no hay, no hay tutía, es así, punto. Siempre, en la vida es así. Y sí, en todos los planos de la vida. No hay vuelta. Si no, tenés que estar como el chino. No. Meta azul. Sí. Ahí. Y si hacemos. Lo agarramos meso, le di como meso que no se pase. Ahí está. ¿Cómo anda de su temita chino? Perdón porque hoy no le pregunté. Ayer estuvo, se recuperó rápido. Sí. Bueno, creíamos que iba a ser para más tiempo, pero bueno, con una dieta y demás, ¿se cuidó? Sí. Se cuidó. Me parece la lleta, la trayeta. Ahí está. Chicos, los niches de papa. Tengo la masa que te mostré cómo se hace. Acá tengo abundante cebolla cortadas a la mitad y después ciceladas. Medias rodajitas de cebolla. Vamos a poner sobre el fuego. Por ejemplo, hay algunos que les gusta dorar al principio, tener mucha temperatura para que se dore un poquito la cebolla y otros te dicen, no, 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 que no se dore. Si sos de los que dicen que no se dore, fuego mínimo, pones las cebollas, las mezclamos y que se cocinen hasta que queden casi como una fondue. Quiere decir que cuando las comas no pongan resistencia, que se deshagan entre tus dientes. Bien. No son cebollas crocantes, sino que son cebollas bien cocidas. Esto no tarda 10 minutos, esto tarda 30 minutos seguro. ¿De acuerdo? Para que queden perfectamente. Si tenías el fuego muy alto y decís, se me van a dorar, se me van a quemar, un chorrito de agua y solucionás todo el problema. ¿Sí? Muy bien. Bueno, estas son cebollas. ¿Sabés lo que tengo acá? Te voy a ir mostrando. Cebolla puré de papa. La papa hervida, pisada, no tiene nada. Sal, pimienta. Yo le voy a poner chino. Sí, sí. Abandoné. Sol, perdónenme, ¿me dejan ponerle queso? Sí, sí, es una versión. Hay que los hacer de papa condimentada y nada más. Antes de poner el huevito, ¿el chino va a mezclarme esto? O sea, eso le pongo. Estoy como diciendo, después me quedas el poquito de queso ahí, vienen a la heladera, se lo come alguien y no lo disfrutamos todos. Acá pueden haber diferentes condimentos. Esto es un pepito de nuez moscada, sal, pimienta, nuez moscada, la papa, la cebolla abundante, la hice en aceite de oliva, el queso de rallar, es queso duro, los quesos que son para rallar. Vamos a mezclar todo esto, lo voy a probar, cuando me estoy seguro que está el sabor le pongo el huevo. ¿Sí? Así es más fácil. ¿Usted se pone el guante chino hoy? ¿Qué? Se ríe el chino. Está mejor, pero ve un guante y sale corriendo. Porque estuvo estos días de médico en médico y parece que una lágrima se le escapó. Vamos, basta de picante, basta de alcohol, querido, basta de café, porque se estaba propasando. A ver, perfecto. Miren, voy a estirar la masa de aceite. Opa, para estirar la masa de aceite. La estiro con un palo de amasar. Hay gente que la hace, ¿se acuerdan? El strudel que hicimos, que la estiramos con las manos. Bueno, se puede estirar como la masa de strudel. Un montón. Más finita todavía. Yo la voy a estirar media. Media quiere decir igual queda transparente, pero con el palote, así. Ahí. Que no le tengo que poner harina, porque si no se pega abajo cuando la estiro. Bien. En la mesada. Entonces, un poquito de harina. Hago esto. Así. Mirá. Ahí va. Muy bien. Ahí vamos. Ahora los armo. Yo te voy a mostrar un par de técnicas. Sí. Cada uno después. Vieron que la bobe. Ahí está. Muy bien. Hoy. Yo. ¿Qué? Que Rinaldi se prepara a ver si tiene el tema. Yo tengo, mirá. ¿Sabes qué? Tengo todo. No, no. Pero escúchame. ¿Eh? ¿Usted sabe algo de la China Suárez? Tengo de la China. ¿Tiene de Susana Jiménez? Tengo de la... ¿De Susana Jiménez? No, como de la... De Susana Jiménez, la número uno. ¿Tiene de ella cosas? Tengo de ella. Tengo todo. ¿Y de Messi? Y de Messi también. Te tengo que contar más información de la que te conté ayer. Espérenme un segundo. Sí, la fiesta. Sí. Pero espérenme porque yo le quiero mostrar algo. Pero es que ya viene. Sí, 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 sí. Mire, lo que voy a hacer es... Esta es la masa. ¿Viste? Es para sacarla. Si se pegó un poquito, tac, sobre el palito. Estirás. Harina abajo. Mire, ¿eh? ¿Ven que está finita, no? Sí, 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 sí. ¿Se ve o no? Sí, 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 sí. No la quiero agujerear más. Es pleno esto. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Bueno, si la vieron, entonces ahora la vamos a rectificar acá. Ahí, ahí. Chinito, hacerme un favor. Nada más la tapás con un pañito limpio ahí y ahí. Mire, Rinaldi. ¿Qué? ¿Es que va a descansar ahora? No, nada más porque lo quiero escuchar a usted. No es que necesito descansarla. Ahí yo puedo seguir, pero esperamos un segundo. Ahora te muestro cómo se arma. Vamos a escuchar. Bueno, ¿se acuerdan los niches? Sí. Vamos a hacer así, miren. Una vez que estaban, directamente, la masa la estirás, no hay ningún problema. Una vez que está estiradita, vamos a hacer los niches de la siguiente manera. Bien. Vamos a agarrar, ¿sí? Ahí. Ahí nos vamos a asegurar de que esté despegado. Ahí está perfecto. Miren, hacemos de la siguiente manera, si les parece. Les muestro. Una manga. Al relleno, acuérdense que cuando está con sal, con pimienta, le agregan el huevito. ¿Sí? Ponés en una manga. Yo hago esta técnica. Ahí está. Este es cebollita. Vamos a poner así. Miren. El aceite y el pincelito acá. Miren, ¿eh? Yo, a mí me gusta ponerles un poquito de aceite de oliva. Ahí. Y particularmente, entonces, doy vuelta. Pinto otra vez porque la parte que está hacia abajo es la que se expone. Ahí está. Más o menos tres vueltitas le estoy dando. Una vez que tengo tres vueltitas, corto. ¿Se ve? Sí. Y entonces acá puedo hacerlos con la mano o de otra manera. Yo directamente voy a agarrar, tengo una maderita. Fíjate. Ahí. Ajá. Tiro. ¿Ven ahí? Los uno abajo y los aplasto un poquito. ¿Sí? Estos son chiquitos. Puedo hacerlos más grandes. Con la maderita hago como un ombliguito. Después los aplasto. Y estos son los que te digo que se abren arriba. Sí. ¿Se ven? Muy bien. A mí me encantan así. Muy bien. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Se ven o no? Perfecto. Los aplasto y van perfectamente. ¿De acuerdo? Sí. Hay otros que directamente, por ejemplo, ponen un poquito así de la mezcla. Ponen todos puntitos. Esta es la cebollita. Ahí. Entonces, cortan tiras. Van poniendo un puntito ahí, otro ahí. Y entonces empieza. Avanza. Lo corto. ¿Sí? Lo aplasto para un lado y para el otro y tengo los niches. Bien. ¿Se entiende? Perfecto. Está bien. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Un marchelito, muy grandecito. Entonces, es. Voy. Tac. 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 Con una maderita. También se pueden hacer con las manos. ¿Ves? Lo aplasto ombliguito abajo, arriba que se abra. Una vez que lo tengo ahí. Bien. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, sí. Ahí va. Niche. Pastelitos de papa y cebolla, les decimos hoy. Claro. ¿Les gustan? Perfecto. Bueno, lo único que les hago es. Puedo ponerle quesito. O les pongo queso. Aparte del queso, semillitas de sésamo blanco y negro. Ahí. Ahí. Ahí está. Gracias, Chinito. Ahí va. Y semillitas. Las podés mezclar el queso con las semillitas de sésamo. Le ponen por arriba, le dan su saborcito, desde ya que sí. Y ahí tenés. Muy bien. ¿De acuerdo? Al horno. Tiempo de cocción, 20 minutos. Horno fuerte. Es como se cocina. Bien. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Vamos ahí. Niches. A verlos. 20 minutos aproximadamente. Divinos. Y estos son, ¿ves? Son muy ricos. Los comen calentitos. Está bueno. Tibios. O como quieran. Ponímelos ahí, si no. 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 Gracias.